que onda amigos, hoy les voy a enseñar como canjear una tarjeta de xbox game pass como pueden ver no es lo mismo una tarjeta de xbox game pass a una tarjeta de regalo este es para sumar crédito a tu cuenta de xbox y este simplemente es un servicio como a nextflix este es de un mes, aquí como pueden ver dice un mes, pero también hay de tres meses esta que costo tiene a ver ahí pueden ver lo que me costó, a ver dejen que enfoque bueno me costó 229 pesos mexicanos y esta de acá 200 pesos, pero bueno esto no es lo mismo para esto, para lo que sirve esto no, entonces como la podemos canjear simplemente acá atrás viene el código y lo vamos a rascar con una moneda, lo pueden rascar con una moneda con una moneda es muy rápido y sencillo, facilito, como pueden ver ahí ya está el código ahora en su xbox a donde se tienen que ir, se tienen que ir a su store de la xbox esta que es como una bolsita de tienda y una vez aquí adentro en el menú con esta cruceta le dan a la izquierda y donde dice canjear, aquí está una vez aquí vamos a poner el código que viene atrás de nuestra tarjeta, vamos a ponerlo x y t 4 t 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 una vez puesto nuestro código que viene aquí atrás de la tarjeta en donde dice canjear de la store de Xbox le damos en siguiente ahí va a esperar a que cargue y dice canjear tu código tarjeta de regalo, le damos en siguiente aquí abajito ahí va a tardar unos 10 segundos, 15 segunditos pero ahorita se se activa el servicio ahí como pueden ver dice esto es lo que obtendrás Xbox Game Pass suscripción un mes activar pagos periódicos y obtener un mes gratis ahí le pueden desactivar porque no queremos que tenga pagos periódicos activado le damos en confirmar y esperamos a que se haga válida como pueden ver ahí ya dice te damos la bienvenida a Xbox Game Pass y como verificas que ya tienes Game Pass que ya se activó tu tarjeta simplemente aquí en la misma store te vas a Xbox Game Pass en estos juegos y empiezas a a descargar cualquier juego que sea del Game Pass por ejemplo voy a empezar a descargar este y como pueden ver como es del Game Pass ya se está instalando o también simplemente se van hasta el menú del Xbox y ahí arriba ya dice dice su nombre y al lado se les va a aparecer Ultimate ya con que diga Ultimate es porque ya tienen este el Xbox Game Pass activado y pues nada amigos eso sería todo espero les haya gustado estas tarjetas las pueden conseguir en Walmart Chedrawe Orrera Soriana Oxxo aquí en México y en sus países les recomiendo que busquen en Google pero donde sea la verdad son muy fáciles de encontrar y hasta la próxima que busquen